El día miércoles a la tarde, cerca de las 16 horas, él tiene que concurrir a la viña a Apileta. Como él es cuidadoso, no maneja el celular en la mochila, nada, porque en una ocasión ya se le había perdido un celular anteriormente. Entonces, cuando va Apileta, vuelve a la casa, quiere hacer sus tareas cotidianas, que él está para eso, está muy involucrado en comentar las noticias, no encuentra el celular. Y bueno, en la casa le dicen que nadie sabe, no se sabe si alguien entró a la casa, la verdad que buscaron en la casa y no encontraron. Si me gusta todo lo que es, si hay redes sociales, Facebook y Instagram, WhatsApp, todo eso. Si ahora me quieren sin celular y cómo está la situación hoy en día, es difícil comprar otro celular. Mi celular quedó en mi casa y de ahí me lo sacaron, pero estaba en mi casa. Lo llaman todos los días, todos los días. Eso era mi elemento de trabajo y me lo sacaron. Por ahí alguien tiene un celular que ya no lo usa, lo tienen en desuso, pero que a Juan le puede ser mucho. ¿A dónde tienen que traerlo? Y bueno, a Pase, a Pase Malvinas, en la calle Mejías 615, o a Juan también.